Y las autoridades reaccionaron a las denuncias de las alumnas del Colegio Marymount en Bogotá, quienes relataron los abusos a los que las sometió un profesor. Piden a los centros educativos un protocolo de atención y orientación para evitar impunidad en estos casos. El presidente Iván Duque llamó a las autoridades a redoblar esfuerzos para llevar ante los estados judiciales a quienes son señalados de hechos de abuso o violencia sexual contra menores de edad. Ya hemos logrado la imprescriptibilidad en Colombia de los delitos contra niñas, niñas y adolescentes. Este llamado se da luego de denuncias sobre hechos de acoso sexual contra estudiantes en el Colegio Marymount en Bogotá. El presidente pidió al Ministerio de Educación, al ICBF e instituciones judiciales establecer un protocolo. En todo el entorno escolar, para que se le pueda dar formación a todos los niños, niñas y adolescentes sobre qué circunstancias constituyen abuso. La policía con apoyo de la Fiscalía informaron que continúan las investigaciones para lograr establecer los responsables ante estas denuncias. Quiero decirle que estamos en el proceso tal como lo indica la ley en términos de la orden de captura, la correcta identificación. Para el presidente Duque, la policía y la Fiscalía deben ser las primeras instituciones en conocer hechos de violencia o abuso sexual contra menores de edad. La policía publicó nuevamente el cartel de los más buscados por delitos contra las niñas y adolescentes en el país.